Hola chicos, yo soy Blue, ella es Bingo y juntos somos las aventuras de Blue y Bingo en un video más. Y hoy en día estamos en el peso eslava. Bueno, es como el peso eslava. Ah, yo también me volí. No puede ser. Toque de botón. Es un peso eslava. ¿Qué pasa? Hay que subir rápido antes de... Ay, que demoramos. Exactamente. Vamos, sube rápido. Ven, 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 ven. Sí, sí, sí. Oficio, oficio, no te caigas, no te caigas. No me caigo, no me caigo. Dejote, dejo pasar a ti primero, ahí está. ¿Por qué la lava? ¡Bien! Sube, 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 ahí viene la lava. ¡Corre, corre! Corre, hermanita, corre, corre. ¡Corre! ¿Para dónde tengo que ir? ¡No! No morí. No se hemos muerto. Tenemos que ser más rápidos. Más rápidos. Más rápidos. No puede ser, hermanita. No, eso también me voy a ir. Régate. Esto no me lo está pasando. Esto no me lo está pasando. Esto sí puede estar pasando. No, cuando intento subir por las escaleras, esa me empuja. No te lo sé. Hay mucha gente y no veo nada. Sí, es demasiada gente. A ver, vamos. Viste que ayer yo te pude poner un servidor privado. Sí, aquí no se puede. Aquí no se puede. ¿Cómo sabes? No lo sé, simplemente lo sé. Y así de simple. Vamos, gente. ¿No lo sabes si simplemente lo sabe? Nosotros podemos, gente. Vamos. Se puede, se puede, gente. Vamos, vamos. Chicos, si les está gustando, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto. La palabra clave del día de hoy va a ser lava. No, casi lo paso, hermanita. Todos pongan lava en los comentarios para que les demos un corazón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, gente. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Vamos, gente. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no ha visto que hay un nuevo canal? Eso es muy cierto. Tenemos un nuevo canal donde vamos a estar subiendo todos nuestros videos de Roblox. Así que básenos, suscribirse y dejen su coleccioncito ahí también. ¡Ay, hermanita! Sí, sí, sí. He visto tu muerte, he visto tu muerte, hermanita. He visto tu muerte. ¡Ay, Lalo, voy muy rápida! No perecer. No perecer. Vámonos. Se puede, se puede. Esto es así de simple. No, no es así de simple. Vamos, chicos. Ustedes peguen. Ustedes solo avancen, chicos. Ustedes solo avancen. No pere. Y saltemos, chicos. Saltemos, 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 saltemos. Ah, no perecer. Me confundí de cuadradito. Vamos, hermanita. Vamos, juntas, hermanita. ¡Ay! Estás intentando, pero no pere. Tú pere, hermanita. Si tú pere, yo puedo. Si yo pere, tú pere. Vámonos. Te has caído, hermanita. No pere, si es posible. A ver. Así es simple. Así es simple, hermanita. No, ese hueco es muy chiquito. Había avanzado mucho más de lo que había nunca logrado en mi vida. En caliver. En caliver. ¡Ah! No perece. No perece. Es que son muy delgaditos. Sí, es muy delgadito lo que nos llegan. Eso es mucha tampa. Carambolas. Carambolas. Eso es mucha tampa. Tampo. ¡Ah! Me caí contigo. No, hermanita. Pero estoy viendo que el juego tiene a veces unos atajos. Para que no pierdas tiempo. Así que ten cuidado con eso. Tú eres mi atajo. Yo soy tu atajo. Eso no me gusta. Porque tú nunca me haces el perder el tiempo. Nunca te hago perder el tiempo, hermanita. Eso fue muy lindo de tu parte. A ver. ¿Te pensabas que le iba a hacer algo feo? No. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No pongo. Eso no es cierto. ¿Qué empujas son? No perece, hermanita. ¿Por qué te empujas? Son unos tontos. Son unos tontos. Ya sé. Ya sé. Hermanita, estoy avanzando. ¡Avanza en una parte roja! ¡Vamos, vamos! Tú puedes, tú puedes. No perece, sigue, sigue. ¡Uy! Esta parte roja es muy confusa. No perece, sigue, 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 sigue. No sé. Hermanita, en la parte roja no se ve nada. Es muy confusa. No perece, sigue, sigue, no. No perece, sigue, sigue, no. Pensé que iba a haber check point. No perece, sigue, sigue, no. Perece, sigue. No hay check point. No hay check point, hermanita. Es sin parar, sin parar. Sin querer, sin querer. No hay check point. Sin querer, sin querer. Yo fallecía cayendo. ¿Conoces esa canción, hermanita? ¿Cuánto? Sin querer, sin querer. No hay check point. Sin querer. Ay, ay, hermanita. Vámonos. No, me gusta eso. Pero, señorita, muévase. Se va a morir estando quieta. Hay que moverse, señorita. Señorita. Señorita intelectual. Calle, que tiene... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Bluey? ¡Ah! Se caía en mi calle. Se caía en tu calle. Me caía en tu calle. ¡No, perece! Por favor, muéranse, que no me dejan ver. Muéranse, ahora mismo. ¡No! Yo estoy en la parte roja. Estás en la parte roja, hermanita. Ya es sin que allí ver. No, pero... ¿Qué es esto? ¿Por qué está en blanco? ¿Viste? Es muy confuso. No, yo dije. Era muy confuso. No estoy entendiendo nada. ¿Y acá cómo salto yo? Vamos, estoy de vuelta en la parte roja. ¡Vámonos! ¿Qué es esto? No entiendo nada. No entiendo nada. Pero yo lo entiendo todo. Seguí con sueño. No, pero ese tobogán es muy tamposo. No puede pasar ese tobogán. No puede ser. No, no puede ser. Lo rojo no, no puedo saltar. No, no pego. No se pego, yo. Es muy confuso. Muy confuso. Tiene que haber checkpoint. ¿Verdad que sí, hermanita? ¿Verdad que sí? Verdad que sí, hermanita. Tiene que haber checkpoint. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hermanita, dígame que sí. Hay que haber checkpoint. ¿Checkpoint? Checkpoint. Esta es la parte de la hoja de vuelta. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Aquí es donde me confundo. ¿Dónde hay que ir? No entiendo para dónde tengo que ir. Aquí, hermanita. Me estoy sentando. No sé. Pero habla. Claro, pero... No, hermanita, no sé para ir a dónde tengo que ir. El tobogán me hace caer a la lava. No entiendo. No entiendo, hermanita. No entiendo. Eso me pone muy triste. No entiendo, porque yo sí pude pasar esa parte. La del tobogán. Que te vas deslizando. ¿Y cómo la pasaste? A mí no me dejes siempre metida para el corte. Pero salto y antes de saltarme, tía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, metida. Es una tamposa. No, no, no. No, no, no. Es una tamposa, hermanita. Otra vez, me voy y contigo. No, no, no. No, no, no. Sí, hermanita. Es una tamposa. Y yo solo cae un checkpoint. ¿Un checkpoint? ¿Un checkpoint? Sí. Checkpoint a la pata y hoja. Checkpoint a la pata y hoja. ¿Por qué esto es muy impresionante? Ajá. Es muy atrevido. Muy atrevido. Me cae. ¡Eh! ¿Por qué? Si yo salte. Esa es una estafación. Pido bar. Pingo, pide bar. ¿Bar? Bar. Que lo revisen. Que lo revisen el bar. Que es que lo revisen. Que lo revisen el bar. Ahora mismo. ¿El bar? El bar. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Quieres que lo revisen? 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 Y séntame a tu hermanita. Y séntame a tu hermanita. Déjale de volarte de mi hermanita. Te voy a dar una golpiza. ¿Volarme de ti? ¿Golpiza? Golpiza. ¿Pizza? ¡Me pasé! ¡Me pasé el tobogán! ¡Pasé el tobogán! ¡Vamos! Vamos, parte roja. Parte roja. Esta es miente de la parte roja. ¿Cómo han saltado ahí? Si ahí no se veía nada. Bueno, no sé. Yo sigo a la gente. Es que se puede pasar normal. ¡Ah! ¡No! Me caí otra vez al tobogán. No lo voy a poder hacer. ¡No! Me alcanzó la lava. ¡Me manita! ¡Ay! Pero esto es infinito. ¿Cuántos colores hay? La manita, ven. Ven, ven conmigo. Ya que te caíste. Ven conmigo. Ven. ¿Qué quiero? Necesito que veas esto. Mira para arriba. Sí, lo veas mucho. Dame un besito en la mejilla y terminamos acá. Con esto nos vemos, chicos. Ojalá les haya gustado mucho este video. Y si quieren que nos pasemos todos esos niveles, dejen su enorme like y se suscriban. Ahora ya mismo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!